Música Estaban en la cantina de sobres, ¿qué pedimos compadre? Así vino, una botella de tequila compadre, a huevo, una pinche botella de tequila Tercero, tráigame una pinche botella de tequila Le puse la botella y el primer tosito, compadre, para adentro Compadre, dígame compadre, usted me cae a toda madre, me cae a toda madre usted Usted también me cae a toda madre, compadre Otro chocito Compadre, esa pinche camisa se le va a toda madre, compadre Gracias compadre, cuando quiera me la quito para ponerse la, a usted Otro chocito Compadre, me llama la atención, compadre Ay compadre, usted también me llama la atención, compadre Pero somos machos, somos machos, compadre Oye, me vi más de media botella Compadre Que chus los ojos, compadre Y el otro compadre, son para verlos a usted, compadre El último traguito, compadre Usted me gusta un chingo, compadre Compadre A mí también, compadre Nos vamos para el cuartito de atrás, compadre Como machos, como machos, compadre Se fue a un cuartito bastante detrás Joder, compadre, nada más una cosa Vamos a, ah, ya sabe Pero con el foco apagado porque somos machos Ya está, compadre Apagaron el foco y de repente se escuchaba Listo, compadre Listo, compadre Listo, compadre Listo, compadre Listo, compadre Entró el cantinero, prendió el foco y estaban los dos guayos Listo, compadre Listo, compadre